Ir para el medio, respetamos gente, no somos jugadores tóxicos Eh, va para allá, va para allá a Camin, va para allá a Camin, creo, o está missing, está missing, va para allá a Camin, va para allá a Camin No puedo moverme, no puedo moverme, como se muera me voy a cagar en Pinocho Me cago en Pinocho, se ha llevado a Scanner Un momento Bueno, esta se tapa, esa no se ve La, la otra ¿Lol? ¿Cómo hago mío? Hola, me he fumado algo Miren para arriba Cago en la puta Yo estoy en base Estoy en base Estoy en base Ya no estoy en base Macho, me ha tocado ya ¿Es DC o solamente es Rise? Que diga, solamente DC o también es Rise Matad a la puta bestia y pulsead ¿Tú te cagas, tío o no? Dime que acaban, tío Se comió el murito Se zampó el muro Tenía hambre, Rengar Tenía hambre Mira, arriba Me ha entrado Me ha entrado Me ha entrado para la torre Hostia ¿Se puede ir? ¡No se puede ir! ¡Lol! Nunca he visto eso Claro, porque TF no es que sea un campeón muy piqueado Hostia Qué bueno Estamos vivos Tío, Rhea está muriendo Ahora que falta ¡Es que Lux, tío! ¿Qué es este pavo? Flamea de juego una, tío No hace nada, tío Lux En serio Es que no tenemos No, no es que tengo Es que tengo que ir realmente medio Es que tío Que inútil Me cago de la puta Coño No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Dios ¿Cuánto ha rientizado esta puta mierda? Que me ha hecho Hasta aquí Hostia Tú Dios Es que ha sido Lo ideal No, ha sido El sueño El sueño húmedo de Oda Fea Ha sido perfecto Pero no puedo hacer nada, tío Ha sido muy 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 Puto Close Madre mía No Ver Ven Ver P Andre Quintal lime Aj , Al Te Aquil Quintal Que Combined Quintal 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 No se entera de la mierda No se entera No se entera Tiene flash Papi ¿Te has muerto? ¿O no? ¿Qué hijo de agravo? Gente, antes de que diga ¿Vas a ir bien o vas a ir mal? Yo pienso que vas a ir bien Pienso que vas a ir fácil ¿Os ha gustado como hay Saltado antes de que te salte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!